¡Ahí! ¡Vamos a bailar los! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vaí! ¡Eh, eh, eh! Pues que sí, pues que no La guameña me cayó Pues que sí, pues que no La guameña me cayó Con dos pesos y cuatro reales Se me fue y nunca volvió Con dos pesos y cuatro reales Se me fue y nunca volvió A Santiago me voy Con los aires de mi canción A Santiago me voy Con los aires de mi canción Llevándome la torpeña Aquí dentro en el corazón Llevándome la torpeña Aquí dentro en el corazón ¡Ah! Culebra que estás ahí Que no me dejas pasar Tú sabes que ella es la reina De la víbora coral Tú sabes que ella es la reina De la víbora coral Que te pince el rabo culebra Que no me hace nada culebra Que te pince el rabo culebra A la madrugada Que te pince el rabo culebra Que no me hace nada culebra Que te pince el rabo culebra A la madrugada ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Y no hay solo varones! ¡No hay varones! ¡No hay varones! ¡No hay varones! ¿Ah? ¿Qué pasó con los varones? ¡No hay, no hay! ¡No hay varones! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Para ideales nubes verdes Callaban con su pareja En Tumaco el mar abierto Y en la sombra sobre ella En Tumaco el mar abierto Y en la sombra sobre ella Vamos todos a bailar Este ritmo es mi sombreyo Vamos todos a bailar Este ritmo es mi sombreyo Y si alguno es morastero Complacido yo le enseño Y si alguno es morastero Complacido yo le enseño ¡Salud, salud! ¡Y que viva los carnavales! ¡Bien días! Y ahora todo el mundo Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y queremos, y queremos, y queremos que todo el mundo salga a bailar Que todo el mundo salga a bailar Que todo el mundo salga a bailar ¿Dónde está el cumpleñero? ¿Dónde está Mario? Vamos a hacer el rap por el cumpleñero Iji, Iji, Iji Otra, Iji Y hacemos un pasito de roya Este ritmo del negro, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Iji, Iji, Iji Este ritmo del negro, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Otra vez Este ritmo del negro, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Otra vez Este ritmo del negro, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Yo, yo no había nacido cuando aquel leguito llegó Y lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo un ego Y mi compadre, dale aquí, aquí, aquí le canto yo que el teclado pa' mitad Parapá, 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 parapá ¡Arriba la mano! Parapá, 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 parapá ¡Arriba la mano, la mano! Y nos vamos para la selva Dice que en las aguas del río Amazonas, se esconde el anaconda, ya todos tienen cuidado Hoy de mis compadres te va a encontrar, el anaconda te va a devorar Quiero ver, a ver, quiero ver, solamente los hombres, los hombres, ay, lavando, pendiendo, lavando, pendiendo, lavando, pendiendo, lavando, pendiendo Uy, 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 no pasa nada con los hombres, ah, no pasa nada con los hombres, ah, pero yo sé, por acá El amigo, con mucho cariño, el amigo Rorro, mi amigo Rorro, ah, para abajo, abajito, abajito Cintura, mami, cintura, cintura, mami, cintura, cintura, mami, cintura Uy, 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 abajito Mami, 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 m Ahora en el escenario, en el escenario, el gran Ale Sánchez. ¡Ah! ¡Sacuélo, sacuélo, 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 sacué, 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 sacué. ¡Ah! Y, Dios mío, el corazón. ¡Uy, uy, uy! Recordar de volver a vivir cuando era flaco, cuando era flaco. ¡Vamos a continuar! Ahora, largo Ella, ella es, ella es Mi amigo Dani Ah, ahí, chiquitito, chiquitito Ahí, suavecito, despacito Dale abajo, y toma, y toma Y toma, que toma, que toma, que toma Que toma, que toma, que toma, que toma Que toma, que toma, que toma, que toma Ahí, ahí, ahí Eso Mira, mira Ahí, lavando, pendiendo Lavando, pendiendo Qué bonito Y para el amigo Mario ¿Dónde está el amigo Mario? Ah, al centro, al centro, al centro Al centro, al centro, al centro Al centro, al centro Mario, Mario, Mario Ahí, 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 ahí Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Ahí, Mario Redondito Redondito Suavecito Ahí Toma, y toma, y toma Y toma, y toma Toma, que toma, que toma 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 Que rico Uy, uy, uy Eso Sanjue, sanjue Sanjue, sanjue Sanjue, sanjue Sanjue Uy, uy, uy Voy a irla, voy a irla, voy a irla, voy a irla por Dios Suavecito, suavecito Mario Ay, 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 ay Duro que duro, que duro, que duro, que duro, que duro, que duro, que duro Y desde amigos, para todos sus ex Y para el amigo Mario Ida León Ida León Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Ida León Ida León Si dentro del alma el imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma el imagen tuya se me ha metido Canta, solvíntica mía, no seas tan saborosa Miras que me da sus besos, canta, que me da la gana La gente ha salido turba Parece que llora, parece que canta, mira, chinita en el localito Y ahora todo el mundo sin topar lo fuerte Y eh, 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 eso Alegría, alegría Ale Sánchez Y Organta Y desde amigos Perú Segan salón Segan salón Que bonito Ay, ay, ay Ay